El príncipe Nicolás Esterháci Pasó todo el verano en Esterháci En un nuevo palacio que entonces estaba construyendo Y que más tarde se convertiría en su residencia favorita Su corte debía servirle en aquellas dependencias El palacio, solo parcialmente construido y ameblado Aún no tenía suficientes habitaciones para toda la servidumbre Por lo que se hizo una selección Y los músicos que acompañaron al príncipe a Esterháci Se vieron obligados a hacerlo sin la compañía de sus esposas Durante un periodo de seis meses Todos ellos eran fogosos hombres jóvenes Que deseaban que llegara el último mes El último día, la hora de la partida Y llenaron el palacio de suspiros Suspiros de amor Yo entonces era joven, ufano Y consecuentemente no mejor que el resto Era necesario que el príncipe Nicolás reaccionase Pues había adivinado los deseos ocultos de sus músicos La comicidad del asunto debía incluso divertirle De otro modo Es imposible que se le ocurriera Alargar por dos meses más la habitual estancia de seis meses Esta orden inesperada causó un gran desencanto entre los jóvenes esposos Ellos asaltaron al capelmeister Hayden Al capelmeister Hayden Imploraron, suplicaron ¡Él debía! ¡Él tenía que hacer algo! Al poco tiempo, una tarde El príncipe Nicolás Fue sorprendido maravillosamente Con esta música En mitad de una melodía De lo más apasionado Una de las voces finaliza Un músico silenciosamente recoge sus papeles Su instrumento Apaga su luz Recoge sus instrumentos Apaga su luz Y se va Poco después Una segunda voz Deja de tocar El músico Hace lo mismo que él Que el anterior Y se retira En ese momento Un tercer instrumento termina ¡Un cuarto! Todos ellos Apagan sus luces Y se van con sus instrumentos Se ciña la oscuridad sobre la orquesta Y los músicos Van abandonando la estancia El príncipe Y el resto De los asistentes Mantienen un silencio expectante Finalmente El último hombre A excepción de uno El propio Hayden Apaga las luces Coge su partitura Coge su partitura Y se va Solo queda un violinista Hayden le había elegido propósito Debido a que su forma de tocar Le gustaba mucho al príncipe Eso le obligaría a permanecer Escuchándole hasta el final Llegó el final Las últimas luces se apagaron Y Tomasini Abandonó la sala El príncipe entonces Se puso de pie El príncipe entonces Se puso de pie El príncipe entonces Se puso O sea El príncipe entonces Se puso de pie Y dijo Si todos se van Entonces Debemos irnos nosotros también Debemos irnos Entonces Debemos irnos nosotros también Debemos irnos nosotros también El príncipe entonces ¡Oh, Dios!